Fue una estrategia perversa, el no ir en alianza en Benito Juárez y en Puerto Morelos y José María Morelos. Sí, hay situaciones por las que no se decidió que fuera para el presidente municipal una candidatura común y el PRI solo. Y también nos obliga a coordinarnos porque no vamos a apoyar al candidato del PRI al presidente municipal, pero como integrante de la coordinación de campaña de la presidencia municipal seguramente tenemos que coordinarnos y ayudarnos en las campañas a diputados federales. Sí, es un enredo absoluto. Gracias por ver el video.